¿Qué tienen en común las áreas de vida y naturaleza, música, persona y sociedad, artes escénicas y la palabra? Todas ellas nos hemos acercado hoy al ZEIN en una nueva jornada del garaje de emprendedores. Allí, cinco emprendedores navarros relacionados con nuestras áreas nos han contado cómo es eso de crear tu empresa. Ellos serán Magali Marrodán, Iñigo Ruiz, Xavi Ruiz, Vicky García y Grisuna Ochoa, aunque ha sido Paula Díaz la encargada de romper el hielo y despertarnos un poco a todos. No ha sido tarea fácil, pero al final ha resultado algo interesante.